Lo he jugado con Garrote y... En teoría es ventaja ligera para Shake, ¿no? Yo lo veo even y depende del día, pero yo lo veo sobre todo even Porque tú ten en cuenta que Shake te va a ganar el Neutral más veces que tú Pero el Punish Game de Sonic suele ser un poco más fuerte Porque los combos de Shake para que te hagan el mismo daño tienen que estar optimizados Para hacer tan poco daño Adric no, soy DevilG Es verdad, nos presentamos, tengo a Andrew puto bueno aquí Yo soy Andrew y estoy aquí con DevilG Que va, Adric no tiene tanto acento como yo Fuera coñas Buah, primera partida en... En la Omega de Sonoro No sé cómo se me acaba de decir Gaur Gaur Plains Bastante even de momento esto Me gusta mucho a peso esta pantalla Empieza ya con Convitus, Tejo Lo básico Lo dejan porcentaje mágico A Kakarot le va a campear con Nidl Kakarot es un jugador que recuerdo tuvo bastantes buenos torneos Le ganó a Hikotsu en el Tech Republic 3 en Pulse Lo echó del torneo Y también hizo algún top 4 o top 3 en Afterlife, sea así Recuerdo yo hace algún tiempillo No sé, la verdad es que no estoy muy al tanto de la season que tiene Kakarot Creo que no pasará de Pulse No estoy seguro O pasó y quedó 49 en el Roll Pero bueno, es un jugador muy skill A ver qué tal Bueno, esto eh... No sé Ahora va a pescar un Backthrow Míralo Está clarísimo Bueno, ahora... Ahora Sonic... Uff, le pilló con el Uptil Sí Ahora lo que va a hacer... Lavadora Sí, lavadora Ibas a decir... La maldición Es que ahí tenía... O... Si espera un poco más y le hace un poco más de porcentaje Tenía el Uptil también O también puede pillar un spin y hacer upper Y con eso le mataba Pero con un timing distinto al que se suele hacer Lo que veo con Pefo A mí quizás el jugador que más respeto me impone Sobre todo cuando va afuera lo hace muy bien siempre Sí Tiene hecho varios top 8 en torneos europeos Sí, sí, sí Se nota... Yo noto un montón el adapt que tiene durante el set Quiero decir, puede perder las dos primeras y... Es que Pefo no juega mucho, pero... Porque como está con la universidad y eso Sí, claro, me imagino Entonces Pefo es más analítico de ver vídeos Claro, aprovecha el tiempo que tiene Luego llega, juega y lo... Yo qué sé, lo aplicará Hace adapt Y es impresionante Su jugador... Eh... Tampoco sé en tipos de Brawl Si es bastante veterano Sí Sí, en Brawl jugaba Sonic Que se arrepiente mucho de ello Porque en Brawl... Normal A ver, te vas de Snake Los Icees Y Metanite Y Mar No hay mucha cosa Bueno, vemos que ya está Porcentaje de un Bouncing Fizz rico Sí Yo creo que le va a buscar... Uy, uy, uy... El 50-50 de A-Pair, decías No, no... Cuchillitas Yo me voy a buscar una finta Y meter Bouncing Fizz o algo Exactamente Ahora Backthrow... Sí Nada... Demasiado lejos para hacer... Un follow-up con Fizz Sí, sí, sí... A ver... Es que ya... Ya... No sé con qué mata Shake, la verdad En este porcentaje A ver... Te puede matar si estás off stage con un Fizz Fuera coñas A partir de 140 Si te pilla con un poco de Rage Lo otro a Pair Mira ese combo que le acaba de hacer Pefo de... De Spin, Saltas y... Y Nair... Yo creo que si... Le sube a 110... Le mata A partir de Nair tienes más cosas, no? Te puedes reposicionar y seguir la cadena de golpe, no? Con Nair de Sonic Es más para continuar, para terminar un combo Por ejemplo puedes hacer Spina, Peraner Vamos ahora... No sé... Ahora no tiene Shake el... Ahora pasó el... El meme de Shake no mata Lo dejó a 180 de porcentaje Lástima que no se puede llevar la primera stock Porque es eso... Comió Rage, Pefo y aprovechó muy bien No se comió ningún kill setup Sí, además es que... La decidió... Sonic Decay es... Un poco... Completamente Creo que banean... Creo que banean Campo Cambia a Bayonetta... Kakarot dijo... Cambia la Bayonetta... Se viene chavales... Es más... A mi no me la vendes... DLC para casita... Y bana... A Campo... Sí, le hizo el one counter pick de stage... A ver... Este matchup... En este... En esta pantalla... En específico... Se vuelve bastante... Si no mucho... O sea, muy bueno para Bayonetta... No estoy seguro... Me lo puedes confirmar tú... Que eres madrileño... Pero estaba preguntando aquí... A la mañana... Porque a lo mejor me toca a Pefo... Yo voy contra el... Si gano... Voy contra el que gane... Y le pregunté... Cosas de Pefo... Y me dijo que no le gustaba... Que le campeasen las plataformas de... De campo... Pero eso... Es a cualquier Sony... Porque... A ver... A mi me lo hizo ver Mr. A... Eh... ¿Qué pasó con Mr. A? No juega ahí... No, no... Que está en Francia... Ah, no lo sabía... Se fue con TAG también... Está de Asmus allí... Y está jugando torneos allí... De hecho está... 26 de Francia ahora... Caray... Y TAG también... Se fuera y estaba como 10... Sí... El talento madrileño... Fuga de cerebro... Fuga de sticks... Pues... En esta pantalla... Eh... En cuanto Bayonetta tenga... La lead... Tenga la lead... Se puede escapar... Eh... Se pone a cambiar en plataformas... Y Sonic se vuelve prácticamente inútil... Hmm... Al menos ese es mi punto de vista... Porque siempre que me lo han hecho... No sé... Como Sonic no... Es que Sonic no es tan bueno en el aire... Sí, tiene un landeo bastante pobre... Para lo que es un top tier... No, pero no me refiero al landeo... Sino a los aéreos... Porque... Lo único... Lo que tienes para presionar... A ver... Tienes combos de... De tierra a aire... Sí... Pero desde aire solo... Si... Si que es cierto... Que es difícil... Lo que tiene para presionar en plataformas Sonic es Aper... Y el Aper tampoco... La hitbox... Tampoco tiene hitbox... Iba a decir... Que no son muy potentes... La hitbox... La hitbox empieza lateral... Pero luego... La que suele dar es la de arriba... Y esa es una hitbox más o menos pequeña... Bueno... Entonces... Vamos que de momento... No está jugando bien... Sí... De momento empezó como la anterior partida... Un poco de ventaja para Pefo... Pero... Se puede hacer la combat aún... Sí, sí... Como le pide un atraco... Está fuera... ¿Qué tal la Abayo de Cacaron? Sé que la saca... Saca... No, no la he visto nunca... Es que de Cacaron no la he visto jugar nada... Bueno... Quizás me estoy confundido... Ahora están todos los jugadores sacando Abayo... Sé que saca también... Eh... Si se viste de Link en Bayoneta 2... Es verdad... Es verdad... Pues escapa de borde... Muy bien... Casi se come el backthrow... Ese... Ese va a caer hacia el suelo... Es muy brilloso... Un poquito, sí... Pilla... Intercepta muy bien... Esos landeos de Pefo con Nair... Sí, a ver... Es que... Eh... Pefo... Bueno... Uy... Le pilló con ese... Down B a... A Pair... Un dato curioso es que el... El combo de... Down B a Nair... De Sonic... No le entra bien ni a Abayo ni a Cloud... No... Lástima... Son los DLCs... Y no les entra bien... Son especialitos... Sí, sí... Es como... Es como el Down B de Zero Suite... Que si haces de ahí hacia dentro con Cloud y Abayo... Eh... Te sales... Una partida más igualada... A ver si... Si no consigue esquivar tanto los kick setups... Como el anterior... Ah... Has visto llaves de que... Se lo ha sudado... Sí... Escribó la hitbox... Escribó la hitbox... Completamente... Pero bueno... Es que ahora... Ahora Pefo está jugando con toda la tranquilidad del mundo... Es un jugador... Me encanta... Tiene un mindset muy bueno... Diría... A lo mejor me lanzo un poco... Que junto con Riddle... El mejor mindset de España quizás... Son los jugadores que más calmados juegan así... Sí, sí... Riddle tiene muy buen mindset... Por ejemplo... Pepo y Marvel... Los veo más explosivos así... Sí... Cuando llevan la lead ya... Se sube... Tienen un Police Game sus personajes... Por todo throw switch... Pero Sonic ahora simplemente... Ir dando golpecitos... Rascando porcentaje... Y... A veces... No, no... La piña da igual... Con el glitch del triple salto... Y aquí pues... Vale... Muy bien... No se tira con Side B desde el borde... Kakarot... Que eso está bien... Porque... Además Pefo está en una distancia... En la que puede... Racionar... Racionar... Con un Backer... Con un Smash... Si... Se lo lleva mal... Después del Side B... Un Fair o algo... Se lo lleva... El... Creo que el Left Throw... De... De Bayo... Te da bastante tiempo a hacer DI... Porque la animación es bastante larga... Sí... Además de que... Mata... Pero... Hasta... No sé... Ahora sí que le va a matar... Estamos en la misma situación... En el Game 1... Que está muchísimo rage... De hecho... Está máximo rage... Pefo... Pero no muere... Ay... Bueno... La maldición de Castle... Lo digo de nuevo... Y se come al... He querido ser un poco... Chulo Pefo... Y pues... Mira... Bueno... Una ventaja bastante considerable... Sí... Ahora... Cosas que puede hacer Kakarot... Es... Se puede acercar a él... Y baitearle un Spin... Porque como... Si te acercas a Sonic... Con Nair de Bayonetta... Yo creo que lo único que puede hacer es... O... O Spin... Y aprovecharlo... Si tienes que respetar mucho... El... El punto débil que tiene el Nair de Bayon... Es por debajo... Por ejemplo... Seic puede ir corriendo... Y meter up es más... Pero... Sonic... No tiene nada... Claro... Sonic... Si es un upper... Porque el upper de Sonic es muy bueno... Sale en frame 5... Tiene algo de... Vertical... Bastante bueno... Y se autocancela rápido... Bueno... Lavadora... Yo creo que no se la lleva... No... Ni de broma... Battlefield... ¿Battlefield está más lejos de la Blast Zone lateral? Mmm... Yo creo que sí... Mínimo... La vertical está bastante más alta... La vertical sí... Pero no... Mínimo es algo más alejada... Que la de... Smashville... Eso sí... Tendría que estudiarme... La libretita... Jajaja... Ahí casi le cuela el Witch Time... Ah... Y nos estaba diciendo... Razonoku por el chat... Que lleva poquito con Bayo... Pues... Le está llegando mejor que save... Desde el último after... Uff... Bueno... Game 2 para Pefo... Creo que es un back throw... No estoy seguro... Un back air... Fue un back air... Un back air... Un back air... Jajaja... Con los aura sparkles... Jajaja... Jajaja... Lo puso Fear... Jajaja... Jajaja... El toquecito personal... Jajaja... Jajaja... Y si... Si sigues... Normalmente se suele hacer... Di hacia afuera... Al up throw de Sonic... A... Porcentaje bajo... Se nota lo que decías tú... Del tiempo de estudio que tiene... En el juego Pefo... Porque los follow ups... No suele dropearlos... No... Acierta todo... Uff... Uff... Intercepta con ese dash attack... Kakarot... Intenta seguir... Pilla con... Eso es Witch Twist... O sea... Esto es el match up... Yo lo que hago contra Sonic es... Eh... Campeón... Plataforma... Y... Sobre todo... Saltarle por encima del spin... Porque... Si Sonic está cargando spin... Y tú te pones detrás de él... No puede darse la vuelta... Quizás... Creo yo... Los landeos un poco inseguros... ¿No? De... De Kakarot... Se está lanzando... Con Side Beast... Hacia el suelo... Y tal... SFSMAS ha sido un poco... WTF... Porque... Está claro que no iba a dar... Uy... Casi... Uy... LAPISMAR... Genial... A... Al spacing de Kakarot... Yo creo que podría haber sido un upper... Que le ha salido... De todas maneras le pilló... Vio que estaba por arriba... De todas maneras... Hizo la riz bien... Vuelve... Hace muy bien... Se comió el... FSMAS... ¿Qué nombre tiene? Es mítico... De Sonic... El PFO y yo lo llamamos... Puñaco... ¿Es de algún juego de Sonic? No me suena... ¿Del Fighter? No... Creo que no... Creo que el puño se han inventado completamente... Y yo me cago... Pues será por ataques de Sonic... Bueno... Sí... Es que... El moveset de Sonic es... Muy vago... Y lo que decía de él... Del... Pide va... Yo he pillado por abajo... Sí... Como el upper de... De otros ataques... Viene muy bien... Para mixear... Como el upper de Rock también... Y bueno... Vemos... Es que... Yo creo que se está tirando mucho... Hacia... Sonic Kakarot... Sí... Es lo que comentaba... Pero también en neutral... Se está lanzando mucho... Y no debería... De hecho... Es la dificultad que tiene Sonic... Es estar fuera... Sí... Tiene que ponerse... Una cosa buena... De este matchup para Sonic... En este... En esta pantalla... Es que... Al haber poca distancia... Porque es pequeño... Battlefield... No... Puede campear mucho... Balloneta con las balas... Con Dauntil... ¿Sabes? Porque está menos distancia... Si me dices que es destino... O algo así... Todavía... Bueno... Me extrañó bastante... Que no... Cuando estaba el Witch Time... Que... No cargase nada... El upsmash... Quiero decir... Estaba a 100 ya... Pero... Quizá... Si... 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 No lo sabía... Si te da con la parte del puño... El upsmash te da menos... O sea... Si... Si el upsmash te da con el puño... Mata menos... Curioso... Y el upsmash al revés... Entonces... Upsmash... Pega más... Si te da con el... Con el brazo... En la anterior partida... Bastante lead... De... Porcentaje... Aunque está en el último stop... Quiero decir... Puede colar a un... Algo... Pero... Se come el vaquer... Es que... Esto hay que tener cuidado... Porque la DI depende mucho de ese combo... Demostrando a Pefo... Que no va a ceder los oros... Tan fácilmente... Pero veremos si... Lo cualquier cosa... Será que lo consigue a hacer...